Por favor, acompáñenme a recibir con un aplauso mucho más grande a un invitado especial que hoy viene a contarnos parte de lo que hizo con el billetín, que se ganó porque ustedes saben que tuvimos la gran final el año anterior de Los Cuentachistes y hoy viene para demostrarnos por qué se ganó esa gran final de Los Cuentachistes desde Algeciras Huila. Aquí está el Pato Velázquez. Patito, creo que era ese día de diciembre, no me acuerdo exactamente la fecha del año pasado, 17 de diciembre, que te ganaste Los Cuentachistes. Esa noche me acuerdo aquí emocionado, no podías ni hablar, estaba tu mamá presente, estaba sorpresa tu mamá. Ahora sí tienes tiempo de hablar, ¿cómo te fue? No, sí, Gatico, fue muy lindo porque digamos que ya habían sido varios años buscando eso, pero bueno, gracias a Dios se pudo lograr y es la importancia de no abandonar los sueños, Gatico. Siempre mi sueño fue ganarme una final, estar aquí, porque mire, el sueño de mi papá era tener un hijo y me abandonó, el de gracia. Empatico, a propósito, ¿cuánta plata fue que te llevaste? 150. Millones de pesos. 150 millones de pesos. Yo me imagino que en el barrio los amigos allá dijeron, bueno, Gatico, ahora sí se va a poner el diente que le falta o no. Sí, todo el mundo me ha preguntado lo mismo. ¿Y casita? ¿En dónde la invertió o qué? Sí, pude comprar una casita para que mi mamá viviera. ¡Ay, qué divino! Eso me parece hermoso. Imagino que doña Mireia, muy orgullosa o no. Sí, pues a veces se me atrasa con lo del arriendo, pero igual está... No, Pato, no. Pero, Patico, antes de dejarte con tu querido público aquí y allá en las casitas, quiero hacer esa convocatoria para los que están en casa y los que están aquí también lo pueden hacer para participar en los cuentachistes. ¡Claro que sí! Nuestro segmento de los cuentachistes, ya saben que pueden mandar un videíto de hasta un minuto, lo mandan como quieran. Y con el mejor chiste, aquí se preparan para hacer su audición y hacer parte de esto que, como el Patico Velázquez, se pueden llegar a ganar a final de año una platica como para la mamá o no. ¡Claro que sí, Gatico! Y esa platica es mágica, Gatico. Es mágica, literalmente mágica. Mire, hizo aparecer a mi papá como a 18 tíos. Patico, ahí los dejo con Pato Velázquez. ¡Buenas noches! Bueno, mi nombre es Pato Velázquez y pues sí, soy mueco. Y bueno, como lo decía el Gatico, sí, yo fui el feliz ganador de los cuentachistes el año pasado y ha sido maravilloso. Yo puedo decir que ser mueco a través del humor es lo que me ha dado de comer. A veces toca comer licuado, pero pues eso es lo de menos. Y hay mucha gente que me pregunta, ¡uy! Me imagino que eso lo cogió por sorpresa. Y no, mire que no. Mire que yo ya había tenido como una serie de dejaús que me anunciaban eso. No, pero sí, bueno, para los que no saben qué es un dejaús son esas pequeñas escenas, esos pequeños fragmentos de la realidad que uno siente que ya había vivido. Se vienen de un momento a otro, es cuestión de dos segunditos. Uy, hijo de madre, ahora entiendo por qué mi ex me decía mi dejaú, oiga. Oiga, entonces gracias a esos dejaús, gracias a esos dejaús, yo ya presentía que iba a ganar. Lo que sí me tomó fue, por sorpresa, fue mi llegada al pueblo. Mano, yo llegué al pueblo y toda la gente del pueblo, niños, niñas, viejitos, viejitas, gordos, flaquitos, literalmente todo el pueblo en sus casas, ninguno salió a recibirme. Pero yo ya estaba tranquilo, ya había logrado mi objetivo, hijo de madre, y me fui para mi casa, abrí la puerta y en la sala estaba mi papá. Me dijo, ¡mijo, volví! ¡Sorpresa! Yo le dije, ¿cuál? ¡Volví escarao! Pero si mi mamá me dijo que usted había ido hace 27 años a comprar cigarrillos y no había vuelto. Me dijo, no, y le cuento que casi no consigo. Dijo, casi no consigo. Yo le dije, mentiroso, si ella me dijo era que usted me había negado. Me dijo, mi hijo, la verdad es que sí, pero yo le puedo explicar. Mire, cuando usted nació, usted no se parecía nada a mí. Dijo, usted era muy feo. Yo le dije, ¿y ahora? Dijo, ahora cuénteme, ya le pagaron la platica a la final. Yo le... Yo la verdad, pues hoy en día ya me tengo confianza, ¿no? Yo siento que hoy en día ya no soy tan feo, pero sin embargo, me dieron fue como ganas de llorar. Yo allá... Y la verdad, me puse duro con él. Le dije, papá, le dije, váyase, váyase de mi casa ya, por favor, váyase. Dijo, mi hijo, cuando el río suena, no se le mira el colmillo. Yo le dije, papá, no sale. Dijo, no salgo, entonces me puedo quedar aquí, ¿cierto? Y se quedó viviendo conmigo el viejo conchudo. Pero bueno, lo importante, mi gente, es que honrar a padre y madre alarga tus días en la tierra. Así que no importa, mi papá y mi mamá siempre bienvenidos. Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao.